ok y el siguiente paso es que vamos a meter el filete lo vamos a pasar por el huevo que ya tenemos aquí batido utilice tres huevos y el siguiente paso es ponerlo en el pan vamos a empanizarlo completamente y vamos a ponerle el pan si no tienen pan pueden utilizar también galleta este pueden molerla en incluso nuestra licuadora pueden molerla vean y ya que lo tenemos así listo yo voy a pasar otro para poner dos tengo un sartén suficientemente amplio en el que me van a caber dos filetes y bueno el recipiente el huevo únicamente lo que hice fue que lo mezclé con un tenedor y así de esta forma ahora si lo vamos a llevar al aceite voy a pasar un poquito la cámara para acá para que vean que lo vamos a poner aquí en nuestro sartén en el aceite que ya está plenamente caliente y aquí lo ponemos vean les dije está suficientemente amplio por eso considere que caben más de dos voy a poner otro un filete más están grandotes está este pescado lo vamos lo podemos acompañar con una ensalada lo pueden acompañar con un arroz yo el día de hoy lo voy a acompañar con un arroz blanco y así nada más lo vamos a comer con arroz blanco y creo que va a quedar riquísimo y ahí está los filetes y ahora nada más le vamos a dar un minuto por cada lado aquí vean ahí ya se escucha el el sartén se escucha que están cocinando voy a retirarla un poquito para que puedan ver cómo se están vean cómo se está cómo se escucha el aceite aquí cruciendo este y ahora les dije que les iba a dar un minutito yo los puse por estos los puse por la parte de la piel y ahora nada más me ayuda de unas de unas pinzas y le doy la vuelta si a este también ya le vamos a dar la vuelta recuerden que el pescado es muy suave el pescado no necesita de estar mucho tiempo en el fuego es muy suave y bueno este un minuto es suficiente para que se cocine y pues así de fácil así de rápido vamos a tener listos nuestros pescados para saborear con un rico arroz que yo les voy a mostrar ahorita cómo va a quedar cómo lo vamos a a disfrutar y bueno ya nada más estoy esperando solamente que se selle del otro lado solamente le damos un tiempo para sellar de hecho a mí me encanta este el pescado solamente envuelto en aluminio pero bueno hoy mis hijos lo querían así empanizado y vean así va a quedar así de rico así ya está listo y así es como lo vamos a disfrutar espero que les haya gustado esta receta vean con un arrocito blanco y solamente pues le pusimos un toquecito una ramita de de cilantro para darle un toque ustedes lo pueden acompañar con un guacamole un pico de gallo o algo pero vean quedó riquísimo como ven el pescado está rápido y vean yo creo que va a estar bien rico y yo les voy a decir si está sabroso creo que sí quedó delicioso a pónganlo en práctica espero que les haya gustado esta receta solamente tres pasos y aquí está su su platillo recuerden sólo necesitan el pescado harina blanca o harina de trigo huevo el pan y el aceite y bueno a disfrutar hasta pronto y nos vemos en el siguiente vídeo pónganlo en práctica y espero que les haya gustado espero que pongan en práctica toda la receta ya ven son fácil son sencillas y bueno no se lleva mucho tiempo hasta pronto y nos vemos en el siguiente vídeo los dejo los ya saben su amiga rosy de aquí del área del alto les transmitió desde su cocina mi cocina y espero que pongan en práctica la receta hasta pronto y nos vemos en el siguiente vídeo bye y y y y